Os presentamos un nuevo caso práctico de Cloudea.com en el cual nos preparamos contra un ataque de virus tipo Reasonware o CryptoLocker. Bienvenidos a este nuevo caso práctico donde os vamos a explicar una situación en la cual una empresa, que en este caso es una asesoría, han tenido bastante miedo a la hora de las publicaciones que han habido sobre los virus tipo Reasonware, como CryptoLocker o CryptoWare y han decidido prepararse ante esta situación para que en caso de que sean infectados los efectos de este virus no les ataquen demasiado. Vamos a ver en un principio la situación inicial que tenían en la asesoría. Son cuatro trabajadores y están trabajando con cuatro ordenadores normales, tienen un disco duro conectado a uno de los ordenadores y es al cual acceden todos los usuarios desde la red a este disco duro. Aquí en este caso tienen toda la información de los escaneos, de lo que son todos los datos que tienen de sus clientes y el problema que tienen es que el acceso es bastante lento y la persona que utiliza este ordenador pues normalmente ve ralentizado su trabajo ya que está dando servicio a otros ordenadores. Además el problema que tienen es que en caso de que se rompa uno de los discos duros de la caja que tienen, no lo tienen en un RAID de espejo, por ejemplo, que sería lo más indicado y si se rompe ese disco duro no van a tener una protección de datos. Además ahora no cuentan con un sistema de copias de seguridad programado, simplemente lo que van haciendo es copias de seguridad de forma manual y llevándose un disco duro a la casa del dueño. Pues además otro de los inconvenientes que podemos encontrar es que a la hora de utilizar una multifunción que tienen instalada pues cuando quieren hacer un escaneado tienen que ir con un pendrive, hacer el escaneado, copiarlo, llevarlo al ordenador y copiarlo además al disco duro que tienen conectado al ordenador principal que ni siquiera es un ordenador servidor. Todos estos son los inconvenientes que tienen y hemos implantado una solución bastante buena con la cual vamos a tener una solución completa a todos los inconvenientes que tenían hasta ahora. Lo que hemos hecho es instalar un servidor NAS, en este caso un Synology DS1515 Plus en el cual van a tener una carpeta compartida para trabajar todos los ordenadores de la red a la cual van a tener acceso los usuarios de forma directa y además vamos a poder trabajar con diferentes niveles de trabajo ya que por ejemplo el administrador de la red va a poder acceder a todo luego pues los usuarios que tienen menos permisos van a poder simplemente acceder a los documentos escaneados y vamos a poder restringir el acceso o dar acceso a diferentes usuarios de nuestra red. Además tenemos nuestro servidor que es bastante potente, ninguno de los usuarios va a tener ningún retardo en su forma de trabajo porque hayan otros usuarios accediendo a su ordenador y además tenemos instalado un SAI para proteger también nuestro servidor. Ahora esta fotocopiadora que tenían puede trabajar directamente por FTP a esta carpeta compartida y cada vez que escanean algo está disponible en la carpeta de escaneados que tienen para este servicio. Y lo más importante, cómo trabajan para evitar los efectos del virus Cryptolocker o un tipo de virus Reasonware que como todos sabéis encripta todos los datos a los que tiene acceso y en caso de que este ordenador sea infectado, infectaría a los datos del resto de ordenadores, la carpeta de trabajo y todo a lo que tengan acceso los usuarios. ¿Cómo evitamos esta infección? Pues tenemos una carpeta que la llamamos Backup y que está totalmente protegida contra accesos externos. No hay permisos para usuarios de red, no hay permisos para ningún tipo de usuario y solo podemos acceder a ella a través del interfaz de usuario del propio Synology. Por lo tanto, como el Synology no puede ser infectado por este virus, lo que es su sistema operativo, no vamos a tener ningún problema a la hora de que si en caso de que se infecte la carpeta de trabajo vamos a tener una copia de seguridad totalmente versionada con diferentes versiones de archivos y podríamos pasar a recuperar los datos de una versión anterior. Aquí es como están protegidos estos usuarios ahora contra un ataque de un virus tipo Reasonware. Comentaros que esto no es una solución contra la infección, sino que es una solución que en caso de que infecte alguno de los ordenadores o que infecte nuestra red, no perdamos nuestros archivos. Las medidas que tengamos que tomar contra la infección pasarán ya por antivirus o por algún tipo de formación a nuestros usuarios para que no abran diferentes tipos de archivos adjuntos en los emails. Bueno, pues esta era la solución que os queríamos comentar esta semana. Espero que os haya gustado esta solución contra el virus tipo Reasonware o CryptoLocker, que sabemos ya que hay varios. Si os ha gustado este vídeo no olvidéis darle a like en nuestro canal de YouTube y por supuesto, pasad por nuestra tienda online en cloudea.com.